Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que fui a parar a enfermería Sin obtener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, y me trastearon hasta el alma Con rayo de cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, de la vida, búscate o cátete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Sé que me ha subido la milirubina Me sube la milirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la milirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oh, ay, de la vida, búscate o cátete Ay, nena, mira, búscate o cátete Eh, e inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Eh, y me ha subido la milirubina Me sube la bilirrubina, ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Oye, me sube la bilirrubina, ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina